Es una cosa más grande. Oye, unos tenis, unos paquetes que me regaló el gerente. Y ya empezaron a abrir la boca. No, 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 pidiendo comida. Eso te digo a ti que es el calor. El calor que acaba con ellos. Con una recurrencia. Acompañado de la huevancia. ¡Cuidó! Dime, viejo, ¿qué volán que tú andas? ¿Qué, chequera? Remendando los zapaticos estos que me dio el gerente, ¿tú sabes? Porque es que... Eso que a veces entran podríos ya. A mí me han dicho que a veces ya entran podríos. Óyeme. Ven acá. ¿Eh? ¿Vos vieron a venir huevos? No, viejo. Estos son por la libre, farándola. Pero ni vayas, que ya me llevé el último cartón que quedaba. No, no, no. ¿Quién te dijo que yo quería ir? Bueno, querer sí quiere. Lo que pasa es que si son por la libre no me puedo dar ese lujo ahora de estar metiéndome en esa inversión. Muchachos. O sea que por la libre ya son otra cosa. Siguiente, yo sabía que te ibas a meter ahí. Yo sabía. Yo sabía. ¿Viste? ¿Viste cómo te cogí, macitico? Te cogí, macitico. Usted era un fuerte respeto. No, págate, no. Eso no se le hace a nadie, oye. Ey, 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 ey. Chacón, chacón, chacón. ¿Sabes de cuándo acá esa chusmería tuya, esa gritería aquí en mi casa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, gritería esto. Tú no sabes lo que hizo el grandulón este. ¿Qué hizo? Se coló ahí en la cola de eso y se llevó, mira. Y se llevó el último cartón que quedaba. Colaba ahí como si él fuera el lindo, el lindo del barrio. Dale, dale. No, pero espérate, espérate. Eso sí. Espérate. Esto está para sacarle un video. Espérate. No lo puedo creer. Chacón discutiendo porque a alguien se le coló. La mía no estuviera aquí. Se le coló a Olga la que me hace los mandados a mí. Allá que le tocaba para comprar. Se llevó el último. Pues el lindo. Se llevó el cartón de huevo que le quedaba. Oye, fijo. Oye, atiende para acá. Me tocaba a mí. Lo vi y lo compré farándola. Porque soy así. Además yo la vi allá con tremenda intriga. Haciéndole señas al bojeguero. Y no me da la gana. El cartón era mío. Y punto. Y como ya. Dale el huevo. Dale el huevo. Que me hacen falta los huevos. Después dice que no come huevo. Este es de los que come huevo y eruta camarones. Eso es para el desayuno de los canarios. Dale, llame. Ah, para el desayuno de los canarios. Ah, porque te metiste alquilar en la casa extranjero. Oh. Eso quiere decir que la carpintería va en picada. Oye, los canarios. Los pajaritos. Que se alimentan mejor que tú. Que yo se los echo del vídeo ahí en la jaula. Para que se alimenten bien. Dale. Espera, chaca. Chacón, usted le echa. Usted compra los huevos para echarse en la jaula a los canarios. Claro. Claro que sí. Dale, dale. Dame, dame, dame. No te guardes, chicas. Dale, que eso ya. Todos los caballos son huevos. Ya, ya, ya. No pueden discutir por un cartón de huevos, señores. ¿Qué cosa es eso? Mira. Oye, que va a pensar la gente que pasa por ahí que estamos discutiendo por un cartón de huevos. ¿Qué cosa es eso? Porque son míos. Porque son míos. Atiende para acá, hongo de potrero. Atiende para acá. Mira. El huevo era por la libre. Y si es por la libre, el cheque compra la cantidad de cartones que le dé la gana. Así que ponte para tu cartón, farándula. Oye, el huevo es negocio de tu parte. Dame los huevos. Dame los huevos. Dame los huevos. A ver, a ver. Oye, lo voy a ir ahí, chavos, que fuera más temprano ya. Oye, yo soy un huevo, Calú. Quiero mil huevos, Calú. A ver, a ver, a ver, a ver, Chacón. Tampoco lo diga así. Todo el mundo quiere sus huevos. Todo el mundo quiere la cuota de sus huevos. Tranquilito. A ver. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Una cosa justa. Eres el último cartón. Chequer. Oye, ¿a ti no te quedan más huevos en la casa? Me quedan unos cuantos a la cuota anterior, pero con el calor que se manda en mi cortico, farándula, ya los pollitos tienen que estar formados. No me lo voy a comer, no. Oye, oye, si te quedan unos cuantos huevos, lo más justo sería que una mitad del cartón se la deje a Chacón y la otra mitad para ti. No, 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 mitad no. Yo quiero el cartón completo porque me toca a mí y él sabe que esos huevos son míos. Él lo sabe. Oye, ni para ti ni para nadie. Aunque se presente aquí el mismísimo Santimbal, no le voy a dar huevos a nadie. Oye, ¿cuál es el escándalo que hay aquí en esta casa? ¿Cuál es el conflicto que hay aquí? Hay un olor a conflicto aquí de todo el Medio Oriente. Desde la esquina, todo yendo la huya. ¿Cuál es el problema? Eh, ¿qué tal, Machete? ¿Cómo anda? Muy bien, Pánfilo. A mí no se me ha olvidado que yo tengo una deuda conmigo yo. Ah, sí, sí, sí. Qué clase de memoria tiene. No se ha olvidado que le tiré el pan por la cara. El día que te metiste la nada es muerto. Sí, sí, sí. No me lo recuerdes. Óyeme, ¿y qué hace por aquí? Si se puede saber. Estoy oyendo, andaba buscando a este, pero oigo una discusión. Yo no creo que usted esté discutiendo por los huevos. No, no, no es por los huevos. Es porque este se me coló ahí en la cola y se llevó el último cartón que me tocaba a mí. ¿Qué te hace falta con los huevitos? Puedes contar con esto. Vaya, como si te crees llevarle el cartón completo de farándula. Oye, chequera, olvídate de esa jeva que tiene mi boca. Yo no como huevo, yo como postura de ave doméstica. Además, carnicero sabe que cuando llegue el huevo, el primer cartón, él me lo tiene que llevar para la casa. Oye, chacón, ¿tú te acuerdas de lo que yo hablé contigo? Ah, esa, esa. Tú sabes que esto tiene un valor sentimental muy grande porque aquí en esta casuela fue donde mi abuela me lavó esta carita linda por primera vez. Usted coge y me le hace una urna con la mejor madera que usted tenga y me le pone un gritar alante que se vea lindo. Mañana paso por tu casa. Ya, tranquilo, tranquilo. Usted sabe que soy el mejor carpintero. ¿Hay algún problema? Eh, no, 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 no. Todo bien, machete, todo bien. Nos vemos, pues. Bueno, hasta luego. Te queremos, viejo. Oye, ¿cuál es tu guaparilla? No te va a dar ningún huevo, estás haciendo guapito. Oye, guapito, no. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Acuéntame. Mira, fíjate, pero esos huevos son míos. Ah, sí, sí, también, sí. Oye, pero lo van a hacer con la excursión, te dan la excursión. Coge esto, chacón, que es tuyo. Oye, ¿tú sabes que esto es mío? Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro, te agarro. Oye, ya, señores, coge ahí, chacón. Este... ¿Lo rompiste tú? ¿Lo rompiste? ¿Cómo tú vas a romper eso? No, 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 espérate, espérate, espérate. No me estás diciendo que lo rompí yo, que yo no rompí eso. Oye, que todo el mundo te vio que lo tiraste mal, lo tiraste mal de nuevo. No, no, que lo tiré mal. No, 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 no estás queriendo decir que fue error en tiro. Fue error de fildeo. Oye. Que tú estabas ahí comiendo basura. Que tú sabes bien que tenías que cogerlo. No, lo que tú sabes bien que eso es el machete. Tú lo sabías bien. Sí, chico, no me estás pensando en el mundo de los machetes. El único recuerdo que le queda de Chaveta a él. Ay, Dios mío. El único. ¿Cómo Chaveta? ¿Quién es Chaveta? La abuela de él. ¿La abuela de él no se llama Chabela? Sí, Chabela Chaveta. ¿Tú sabes cómo era la vieja chaca? Ay, Dios mío. El único recuerdo. Bueno, tú lo viste. Que me dijo cuídame eso. Así que mira. A mí nada. A mí no me explica nada. Todo con machete. Todo lo que tenga que explicar, explícaselo. Oye, que lo rompiste tú. No me estés metiendo con machete. No me estés metiendo con machete. No me estés metiendo con machete. Ah, con machete. Explícaselo con machete. Allá tú. Eso a lo mejor se pega, chicos. Eso con la misma clara de huevo se pega. Sí. Ay. Ay, Dios mío. Pero tan tranquilito que estaba yo aquí. Porque los problemas vienen a mi casa. Pero que tiene esta casa. ¿Qué más yo le habré hecho este mundo? ¿Tú viste lo que acaba de pasar aquí, chiquera? ¿Tú viste eso? Sí, Panfi. Lo vi clarito, clarito. Te arratonaste. Y, viejo, ¿qué te hiciste, viejo? Panfi, ese machete es peligrosísimo. Además, viejo, ¿tú no estás fijado cómo están las calles? Tiene que ver las calles con machete, chico. Sí, porque las calles están llenas de baches. Si a machete le da por arrastrarte por todas las calles, la gente va a pensar que estabas bailando breakdance así. No me estés metiendo miedo con machete. Que el que veo asustado, asustadísimo es a ti. ¿Yo asustado? Sí, 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 sí. Estás mera, te veo. Estás pálido. Hazme el favor, chico. Está bueno ya que no va a pasar nada. Que machete es verdad que tiene mal carácter. Es verdad que es un tipo que ha tenido problemas con la justicia en varias ocasiones, en 15 o 20 veces. Por las broncas que se meten y todo eso. Pero ya, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Estás bueno ya? Están tocando. ¿Tocaron a la puerta? Sí. Pero espérate, no tocaron con la mano. ¿Tocaron con...? ¿Con qué tocaron? Ay, con el piso. Es el machete, vamos. Es el machete. Pero han tocado con un machete. ¿Será machete? ¿Con su machete? Ay, no, 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 no. ¿Qué te abre? ¿Qué te rompa esto? Oye, abro, yo no tengo miedo. Quincea, quincea. Pasa, chico, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa trancación. Aquí fumillaron, güey. Ese calor que hace. Te sienta, te sienta, te sienta. ¿Qué pasa? El machete que va a apretar. Sí, sí. Ah, sí. Óyeme, ¿chapiaste el patio? Sí, lo chapié completito, completito. ¿Qué clase son las soñas de fuera de la calle? Ay, qué clase de susto nos ha hecho para ser chicos. Nada. No pasa nada. Es que yo que me meto a defender a Chequera y cada vez que yo defiendo a Chequera salgo yo afectado. Imagínate tú que ahora me he metido en un lío con machete. Bueno, nos hemos metido en un lío. Es más que yo. Una mentira. Sí. ¿La familia de Machete? Machete, machete, machete. Fíjate lo que te voy a decir. Gente conflictiva. Fíjate que no. Los tíos de Machete fueron los que se criaron conmigo. Los hermanos punzones. Navajas y matavacas. Toda una vida conflictiva los dos. Y el otro. Ellos tienen uno, el nietecito. Mira lo que es la vida. El nieto más chiquito de ellos. Estudió con el mío en la primaria. Visturí. ¿Se han preferido? Sí, no. Supongo que sea porque él tenga algunas inclinaciones de cirujano. Cuando crees que es tuyo. Hacieron así esos nombres de toda la familia. Esa familia viene que corta, Pampu. Viene que corta. Oye, calma, calma. Lo que tenemos que tener es ecuanimidad. Lo que pasa es que este hombre no me deja tener la ecuanimidad. Porque es que empieza a alterar, alterar. Meterme miedo. Y el aterrado es él. Sí, sí, sí. No es miedo. Te digo más. Mira. Yo caí en coma a principios de los 86. Finales de los 85 más o menos. Ese muchacho. Es un muchachón. Desde el día ni 20 años. Pero vas a seguir haciendo cuentos de esa familia. Escúchame para que tengas idea. Oye, oye, oye. Ese machete es como un piñazo. Mató una vaca. ¿Eh? Una vaca con un piñazo. ¿Tuviste eso, Pampu? Viejo, yo no salgo hoy de tu casa, Pampu. No, no, no. Eso es imposible. Eso es imposible. Oye, imposible no, que me quedo aquí ya. No voy a ser. No estoy hablando de eso. No estoy hablando si te quedas o no. Que es imposible que ese hombre haya matado una vaca con un piñazo. Me vas a decir a mí que es imposible. Es que necesidad tengo yo de mentirte a este chico. No puede ser. Oye, oye. Con un piñazo. Pasaron 28 años. Volví en sí. Y una de las cosas más claritas que recuerdo es el piñazo que le metió a la vaca. Oye, si Machete hubiera matado a un piñazo a una vaca, ¿eh? El que hubiera caído en coma era él, no tú, chico, ¿eh? Tú en coma y él en cama. Bueno, ya. Su permiso, Juan Felipe Fani. Nada. Adelante, Facundo. Siéntese. ¿Cómo no? Chequera. Dejaste la puerta abierta. ¿Y este Machete? No, dime acá. Este se lo presté a Ruperto que estaba chapeando el patio. Escuché algo sobre cierta ilegalidad. ¿Hm? ¿Sobre cierta ilegalidad? ¿Así mismo? ¿Legalidad? No, no, no. Quizás es que... No, no. Lo escuché perfectamente, Marco Epifanio. Alguien habló de matar a una vaca. Así que quiero mi parte. ¿Hm? Y quiero decir que quiero el parte completo con todos los detalles. No, no, no. A ver. Resulta ser que, mire, mire. Lo que pasa es que Machete. ¿De qué Machete usted habla? ¿El nieto de Chabela Chabeta? Sí, Machete. Ay, mi madre. Pero ese hombre no sale de una bronca para meterse en otra. Como le gusta la fajazón a ese hombre. Bueno, compañero. Yo, viendo las cosas como se avecinan, creo que debemos ir recogiendo 5 pesos para las coronas. Claro que sí. 5 pesos. ¿Cómo que para las coronas? ¿Para cuál corona? Las tuyas, mafe. Para ti, sí. Corona para mí, ni corona para mí. La corona va a ser panique. Mira cómo está. Pero, pero, bueno. ¿Alguien podría explicarme qué fue lo que sucedió? A ver, Facundo, mire. Todo partió de los huevos de Shekera. Los de gallina, los que se comen. Entonces, resulta ser que él llega aquí con sus huevos, su cantón de huevos. Y atrás llega a Shekera y empieza una discusión acalorada. Y una discusión, una discusión. No, Facundo. Mira, lo mío de Shekera fue una discusión boba. Vaya, es que boba fue una diversidad de criterios. Mira, te voy a decir lo que en el barrio se habla. No sé si fue Shekera el que lo habló. En el barrio se habla. No, un viejo estúpido rompió una pieza de gran valor del chaco. No sé si el viejo estúpido tiene que ser contigo. Alberto, no te estás haciendo gracioso que tú sabes perfectamente que estás hablando de mí. Los viejos te lo acepto, pero los estúpidos no. Bueno, yo te voy a decir algo. Tú sabes que yo te quiero decir. La verdad, eh. Más tarde o más temprano, más tarde te voy a encontrar. EPD Panfilo Epifanio. EPD Panfilo Epifanio. EPD Panfilo Epifanio, gente. En todo caso, EPD Shekera. ¿Eh? Que fue el que empezó. Él, con su discusión con los huevos, fue el que empezó. Llegó el otro, el jarrón para aquí, el jarrón para allá y el jarrón se rompió. Pero ¿quién empezó todo? Este es el que tiene que estar todo asustado con Machete. A mí Machete no me va a hacer nada. Mire Panfilo Epifanio, yo le sugiero a usted que se dirija a la unidad más cercana y formule su denuncia. No, no, no. Pero mire, esto es lo que está pensando ahora en denuncia. ¿Pero qué denuncia vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer la denuncia de algo? No, estamos adelantando los acontecimientos, pero si no ha pasado nada. Machete a la mujer está en su casa jugando dominó. Panfilo Epifanio, no sabe cuánto le agradezco que usted esté dando el paso al frente para denunciar a ese bandolero y al fin ponerlo tras la reja. Pero yo dije que lo iba a denunciar, que estoy diciendo que no, que no lo voy a denunciar. Si yo no tengo nada en contra de Machete, yo no tengo nada en contra de Machete. Y yo chequera tampoco. Ya, se acabó lo que se daba, abran puesta y ventana que me voy que tengo que ir a comprar el pan. Vamos. Pero usted va a salir solo para la calle Panfilo. Este tipo que no va a salir solo. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Oye, ¿no va a pasar nada con Machete? Claro que voy para la panadería. Panfilo Epifanio, usted no se mueve de aquí parándola. Nosotros no podemos salir de aquí ni usted ni yo. Bueno, no podrás salir tú, pero yo sí voy a salir, eh. Ve que está asustado, está asustado. Panfilo Epifanio, que usted y yo tenemos que estar en esta casa guardada por unos 15 días. No se sale ya. Si usted me permite, puedo utilizar el teléfono porque usted quiere que vaya adelantando algunas gestiones de la funeraria. Una solución tenemos que buscar, Juan José. No puede estar usted trancando a Panfilo Epifanio una semana aquí para que no salga para la calle. Yo no sé ni cómo ahora lo dejo ir al baño. Te voy a decir más, fiesto, eso es el baño. Hay que tratar de poner una sonda para que el viejo no se vaya para el baño capaz que se escape con el miedo por una ventana esa. Buena idea, Rufo. Facundo, tengo que velar por la seguridad del viejo. Oye, está muerto de miedo, mi hermano. Yo no, porque el machete sale conmigo y no se puede meter. Por cierto, Facundo, ¿tú sabes algo sobre el machete? ¿Sabes si está preparando algún ataque, algún tiroteo de botella, algo eso? No, 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 ni me hable de ese sujeto, Juan José. Mira, y es más, yo no voy a hacer ninguna denuncia, que eso no me toca a mí. Si él no la quiere hacer, yo tampoco la voy a hacer. Lo mío es las reuniones, los trabajos voluntarios. Y además, lo que más me preocupa de eso es que hace ya una semana vinieron las papas y el viejo no iba a buscarla, eso no es miedo, eso es pánico. Pará, yo he visto una película que lo que se hace en estos casos es buscar un guardaespata. Juan José. Para que nos cuide, sí. Digo, para que cuida, Juan Filó. Juan José. Ya sé, Facundo, que es una estupida lo que dije, ya sé. No, no, Juan José, en los años que yo lo conozco a usted nunca había dicho una cosa tan coherente. Tremenda idea. No, 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 te digo algo, eso es una super idea. La madre de todas las ideas. Con las puras no te metas, deja las puras tranquila. Rupi, él quiso decir que más que una idea es una idiota. Sí, no, y sobre todo viniendo de ti, idiota. Ya volvió a ser él. Hay que buscar un tipo guapo, guapo de verdad, para que sea guardaespata. ¿Quién en el barrio tiene esas cualidades para ser guardaespata de Panfil? Bueno, a ver, en los años 80, el más guapo que había por aquí por el barrio era Cheomalanga. Pero yo creo que falleció. Sí, pero el Cheomalanga lamentado no es la madre en Cuba entera, Cheomalanga. Date cuenta que seis meses antes de yo caer en coma, Cheomalanga de un piñazo, mató una vaca. Rupi, ni una vaca más muerta por un piñazo, pi, porque tal parece que en 86 tú vivías en un matadero. Compañero, compañero, el valor es una cosa que se hereda. Tenemos que localizar a su hijo, Cheomalanga Jr. No, Facundo, no. El hijo se llama Cheoboniato. ¿Cómo es eso? Claro, porque en la época que nació el Chama, la malanga estaba perdida. Entonces, ¿qué localizar entonces? ¡Ah, Cheoboniato! Gracias, muchas gracias, don Mitila, por preocuparte por mí, ¿oíste? Sí, 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 sí. No, una semana sin salir porque... No, porque he querido estar aquí en la casa descansando y eso. Sí. Ah, a la bodega. Pero no ha llegado nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Todo eso ha venido en esta semana? Ay, Dios mío. Ay, pero nos falta una semana a la bodega. Ay, mentira. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. ¿Qué pescado? ¿Pescado también? No, no, porque... No, no, pues mira, que ahora mismo voy yo. Para la bodega y para la carnicería. Bueno, gracias, don Mitila. Hasta luego, Chaito. Oye, que no puede faltar uno. Ahora resulta que uno no puede salir y viene todo eso. A la bodega. Ahora mismo voy. Ahora mismo me voy. Ey, 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 ey. ¿A dónde tú vas, viejito? ¿Suicida? A la bodega y a la carnicería que han venido una fila de cosas en una semana. Lo que no ha venido en tres meses vino ahora en esta semana que no pudo salir de aquí. Oye, usted de aquí no sale, farándula. Además, ya llegó. ¿Quién llegó? El equipo de salvamento, farándula. Ahora usted no tiene que tenerle miedo a nadie. No fue salvamento, niña. ¿Qué pasión? Venga, cosa más grande, chequera. Que en mi vida he estado yo dos días sin coger el pan. Ay, que estoy loco por salir de aquí. Pan, Filipifanio, hemos llegado a una conclusión. ¿A qué conclusión ha llegado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, por favor, no quiera llevarse todo el mérito. Que esto es una decisión colectiva. Que son las buenas, las malas son las individuales. Que son las que llevan sección. Bueno, bueno, te vas a decir qué cosa es, porque me tienen ahí. Viejo, hemos decidido asignarte un guard de espalda. ¿Asignarnos? ¿Tú querrás decir asignarnos? ¿Un guard de espalda? Pero eso existe en Cuba. Quiero decir, para personas normales. O sea, para personas de la calle, porque normales somos todos. Bueno, o casi todos. ¿Cómo es la cosa, Facundo? Tranquilo, que eso se lo vamos a informar ahora en la reunión. ¿La reunión? ¿Dónde? ¿En mi casa? Yo no sé qué es lo que yo hago aquí. Compañera Caridad, estamos reunidos aquí para ver si autorizamos el uso del fondo del Consejo de Vecinos para usos atípicos. Y usted es una representación de la sociedad. Tenemos personas de la tercera edad, tenemos jóvenes, tenemos trabajadores, tenemos hombres, mujeres. El compañero Morenito también está representando. Sí, sí, la composición está perfecta. ¿Pero para qué tenía que traer a tanta gente? Mira, hubiera traído Cachita nada más, ya con Cachita resolvía la parte femenina. Ah, sí. La parte de, mira, la composición étnica. Y la tercera edad, si Cachita es un tres en uno. Sí, papi, papi, papi. Las herritas, suave, 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 suave. A ver, acaben de decir lo que van a decir. Pues a ver, me voy a quedar sin coger el pescado que tengo que ir a buscarlo. Pero es que yo no entiendo bien, Facundo. Usted dijo eso del uso del Fondo Monetario del Consejo de Vecinos para labores atípicas. Pero, óigame, ¿qué cosa es eso? El problema es que, Panfleo Epifanio, ahora mismo el viejo es una especie en peligro de extinción. Y tú también, tú también, más en extinción que yo. Bueno, ella también. Entonces queremos contratar los servicios de un guardaespaldas con el presupuesto de los vecinos. ¿Tú vienes del Consejo Vecino? Sí, sí. Me voy a quedar sin pescado, me voy a quedar sin pescado y ahí sí me voy a acordar de todos ustedes. Cuídense de él. No, ni machete. ¡No, ni machete, ni machete, ne rus, ¡suh! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Mijito, estoy sola aquí! ¿Quién es yo? ¡Cheo, bonito! ¡Ah, qué voz! ¡Ven a mí, eso debe ser un hombrón! ¡Cacheta, compórtate! Eh, yo abro, a ver, yo abro, vieja, yo abro, ve para detrás, para la cocina, a ver... ¡Ay, pero no me empuje! Yo voy a venir, a ver... ¡Tranquilo, viejo! ¡Ahora, viejo! ¡Ahora, viejo! ¡Ahora, viejo! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora se hace el bamba! ¡Ahora se hace el bamba! ¡Ahora se hace el bamba! ¡Pase! ¡Cierra la puerta, chequeja! ¡Cierra la puerta! Eh, eh... Usted... Cheo boniato. ¿Así, chiquitico? Más... Más que boniato lo que parece es boniato. Y yo, Fernándula. Guardaespaldas, usted... Usted para llegar a las espaldas a la gente tiene que ser con un andamio. Usted no llega, Fernándula. Usted se salva que yo estoy hoy desferiado. Si me cogen horario de trabajo, usted amanece en el cuerpo de guardia. ¡Ah! Mire, mi nombre es Facundo Correcto, presidente del Consejo de Vecinos. Y los hemos llamado a usted porque queremos contratar su servicio como guardaespaldas. No, no, hay un problema de guardaespaldas, lo que se dice guardaespaldas. Yo no soy. ¡Ah, no! Lo sabía. ¡Suéltalo! Yo lo que soy es guapo. Y no un guapo cualquiera. Yo soy un guapo que está en el registro de contribuyentes de la UNAM. Yo pago mis impuestos, yo pago mi seguridad social. Yo estoy en todo. Yo en el último evento guapería aquí en 2018 provincial en Ciudad de La Habana. Yo cogí el primer lugar y voy a un evento internacional a finales de este año. Que se va a hacer en Haití. Y les voy a decir una cosa. De a hombres y amigos, soy guapo con todo el mundo. Contratenme ahora, que cuando yo me vaya ya no me van a ver más. Sí, sí. No, pero cuando yo vire ya voy a dedicarme a otra cosa. ¿Entiendes? Ya la guapería ahora es virtual. Por Facebook, por Instagram. ¿Tú no has visto los reggaetoneros que se dicen ahí y después no se hacen nada? Es mejor para el cuerpo, para el físico. ¿Entiendes? Bueno, 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 compañero. Mire, déjenme explicarles. Mi nombre es Juan Filopifanio. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Mire, el problema es que nosotros le rompimos un objeto. No, lo rompiste tú. Sí, pero a partir de ti, de lo que armaste tú. Entonces ese objeto se lo rompimos a una persona que es un poco violenta. Y que es una persona con un mal carácter. Esa persona a la que yo se lo rompí, el objeto, realmente es una persona que no le tiene miedo a nadie. ¿Qué, qué? Bueno, menos usted, menos usted, por supuesto. Y entonces ya esto se está complicando porque ya yo llevo una semana sin salir de esta casa, sin hacer mandado, sin coger el pan. Yo tengo récord, 59 años seguidos, sin un día perder el pan. A mí me dicen el Alexander Ramos de pan. Alexander Ramos no se perdió en un juego de pelota en la Isla de la Juventud. Vamos a lo concreto, a lo concreto. Oye, el chero bonito. El boni, el boni. Este material es mío. Ahora, ¿qué él te quería decir? Lo siguiente. ¿Tú crees, el boni, que tú puedas cuidar acá viejo en la calle? ¿Una pregunta con qué? Yo quiero aclarar una cosa. Ustedes no se sientan mal por eso porque de eso vivo yo. Eso que les pasa a ustedes es normal. Eso se llama penco a domicilio. ¿Entiendes? Que fueran aquí ya ustedes no viven. Pero para eso estoy yo. Yo no puedo y no puedo afajarme al lado tuyo. Yo voy al lado tuyo y me afajo por ti. No puedo. Porque no está en mi contenido laboral. ¿Me entiendes? Pierdo la licencia. Me como mi inspector y me voy al parque. No, hace bien, hace bien. ¿Ustedes se imaginan que yo pierda la licencia de guapo? No, no, no. ¿No se puede imaginar eso? Por lo tanto, yo lo más que puedo hacer es... Usted me dice el nombre del tipo ese que tú dices es... Yo voy, le guapeo y ya él no se mete más con ustedes. Contigo. Contigo. No, no, ni con él ni con él porque el principal es él. Eh, venga acá compañero guapo. ¿Y en cuánto nos saldría eso? Te estás obligando, lo sabe. Ahí tiene la carta. Ahí usted puede pedir lo que quiera, ¿no? No, porque la gente no es mejor que usted lo lea que yo. Una carta, una carta con la oferta. Es profesional. Escuchen. Susto, cinco pesos. Cinco pesos. Patada por el tobillo, diez pesos. Patada por la canilla, quince pesos. Patada por el C, eh, de quince a treinta y cinco pesos. Pero, ¿esta C qué quiere decir? Esa C incluye todo lo que va con C. Cabeza, cuello, codo, clavícula, cadera, todo. Todo lo que va con C coge patada. ¿Todo lo que va con C? ¿Entonces ahí también está incluido? Es de la boca, chiquera. Es de la boca. Nadie te ha preguntado nada. Siga, Facundo. Galleta con una mano, veinte pesos. Galleta con las dos manos, veinticinco. Piñazos de cero a diez. Ahora el piñazo está saliendo con guarnición. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es eso? Piñazo y mordía. Dos mordías por piñazo. Qué bien, qué bien. Hay muchas ofertas. Yo antes tenía, que era muy, lo pedía mucho, tubazo y cabillazo. Pero, ¿tú has visto cómo está la tira de tubo? Ah, sí, sí. Todavía te vamos a dar a cabilla. Entonces se lo quites. Vamos. Partida de dientes, noventa pesos. Usted nos da un minutico para reunirnos los compañeros aquí para ver que vamos a... Sí, pero eso es ya. Yo no puedo creer lo que está pasando aquí en mi casa. Compañeros, por favor, pero tenemos que decidir, ¿no? Óyame, yo propongo que con un sustico de cinco pesos, nada, es lo más económico que hay. ¿Una partida de dientes? ¿Cómo partida de dientes? ¿Cómo partida de dientes? ¿Cómo partida de dientes? Pero oye lo que está diciendo esta señora. Tarando, la tiendan para acá. Mira, hijo, de entrante, un buen susto. Óyelo, óyelo. Después pide tres platos fuertes de piñazo por todas partes. ¿Eh? Y después tres ganatoncitos de postre, vaya. Ya, ya, ya. Y ya de paso me pongo una manilla todo incluido y barrabierta de piñazo. No me diga, chicos, no me diga. Señores, pero ustedes no se dan cuenta de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿eh? Que ese hombre no nos ha hecho nada, machete no nos ha hecho nada a nosotros y de pronto estamos aquí llamando a la violencia. ¿Qué violencia es esa? Oye, si las grandes potencias enemigas se han sentado a conversar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y si ese hombre hace algo, bueno, pues entonces lo denunciamos. Oye, papá, 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 papá. Y si en lo que tú haces la denuncia te ataca, ¿eh? Y tú no te puedes recuperar. Oye, ese hombre con un piñazo mató una vaca. Dale con el piñazo y dale con la vaca. Ay, señores. No, 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 yo... Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué se pide? ¿Qué se pide? Yo no estoy de acuerdo con pedir nada. Bueno... ¿Nos demoramos mucho? Sí se demoraron, bro, se demoraron. Dime, ¿qué van a pedir? Ah, eh... Un momentico, un momentico, antes de que pida, es que tenemos una dudita. ¿Esos precios son en CUC o en MN? Hermano, la licencia mía es moneda nacional. Esos precios son en moneda nacional. Aquí hay nivel de... information. Ah, no, 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 no. ¿Puedo hablar, caballero? Sí, 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 hable con confianza, que aquí en este barrio nadie se mete en nada. Yo cojo un CUC, pero a 23. ¿Cómo que a 23? Sí, pero el cambio está a 24. El cambio está a 24, pero si pasa lo que dicen, que está a pasar, que no ha pasado, pero lleva rato pasando y parece que va a pasar. Entonces, ¿tú imaginas yo lleno el CUC a 24? Dime, ¿a quién le voy a guapiar? Dime. Yo soy guapo, pero no soy guanajo. ¡Loco! A 23, caballero, y si es menudo, a 20. Sí. Sí, sí, ya está bien, ya. Menudo vale menos. Bueno, nosotros ya vamos a pedir. Sí, ya lo tenemos decidido. Sí, sí, ya lo tenemos decidido. Lo que queremos es un susto de 5 pesos. Bien. Entrante, susto, 5 pesos. Bien, para empezar. ¿Qué más van a pedir? No, 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 no. Era solamente eso, un susto de 5 pesos. ¿Cómo? ¿Cómo que 5 pesos nada más, caballero? Oye, que la gente es susto y susto y susto. Nadie paga una piñacera, nadie paga una patada. Caballero, el que ya vive con susto soy yo. Yo llevo a fin de mes, ni la licencia puedo pagar, caballero. Yo parezco un guapo rutero. Es 5 pesos el tramo, 5 pesos el tramo, caballero. Oye, gástense el dinero. ¿Qué pasa aquí, caballero? Vamos a bajarle el menú completo a ese tipo, sonido. Oye, para el otro, oye, para el otro. Que no, que no, chico, que no. Esa violencia, estoy diciendo que no. Caballero, mire, yo propongo llevarlo a votación, si lo contratamos o no. Y después ustedes, entonces, ajustan el precio con él, ¿verdad? Ay, es que... El chico es tan guapo, ¿verdad? Oye, gachita, compórtate, respeta para que te respete. ¿Qué pasa usted? Lo que me pasa es que esa salamería, tú sabes que a mí nunca me ha gustado, es que no le gusta a nadie. Mira, para que tú veas que no le gusta a nadie. Llevarista, igual no me vas a invitar de nuevo a un buen café. No, a un buen café no. A un chocorratico de eso que sé que te gusta. Por favor, compañero, por favor. Viste, viste, es verdad, viste. Compañero, por favor, vamos a llevarlo a votación. Los que estén de acuerdo que utilicemos el fondo del consejo de vecinos para contratar al guapo, que levanten la mano. Los que estén en contra que... A ver, a ver, a ver, Facundo, ya, 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 aprobado por unanimidad. Si todo el mundo levantó la mano, aprobado por unanimidad. Pánfilo Epifanio, no podemos violar los procedimientos establecidos. Los que estén en contra que se utilice el fondo del vecino para contratar al guapo. Si alguien se abstiene, aprobado por unanimidad. Vio cómo se hace. Pánfilo, llevo cuatro días, desayuno, almuerzo y comida aquí, y si de algo estoy seguro, todo ha sido golpe de huevo. Aquí, en esta casa, no hay problema con los huevos. Oiga lo que él dice, no hay problema con los huevos. Si todo empezó por los huevos, él está aquí por los huevos. Lo que pasa es que yo no sé cuándo usted va a hacer lo que se despidió, le encargo. ¿Cuándo? No, no, permítese un momentico, permítese un momentico, que aquí el guapo soy yo, no venga a guapiar. Cuando esté la magua, yo al tubo. Y este huevito me lo voy a llevar para después, porque a mí me gusta después el combate meterle. Sí. Pánfilo, ¿no tendrá un jarrito de leche por ahí? ¿El jarrito de leche? Mi hijo, mojame aboniado, ¿eh? El susto será para machete, pero el infarto te va a dar a ti. Diré que afloja. Sí, 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 sí. No, 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 no. Que vaya, que come, que come cuatro días. Lo que hace falta es que no acaba de llegar Facundo, con el dinero, con el fondo de los vecinos, ¿eh? Y ya lo que está comiendo él ahí, ya no está saliendo del fondo de los vecinos, está saliendo de mi fondo. Y yo que siempre vivo de fondado. Con permiso. Aquí está, aquí está el fondo de los vecinos de los últimos cinco años. Ah, llegó el fondo. Y contamos con 100 pesos. Oh, bien. Bien, bien, 100 por 23, 2300. Oh, ta, ta, ta. Terapia. El hombre termina en terapia. Te lo digo yo. Sí. Eh, eh, eh. Compañero guapo, yo le estoy hablando de lo que tenemos son 100 pesos cubanos. MN. No, no, no. Eso no sirve para nada, caballero. ¿Qué voy a hacer yo con 100 pesos? Como que no sirve para nada, pero si lo que le encargamos fue el susto que vale 5 pesos, ya nos sobre el dinero. Sí, papo. Yo lo asusto. Uh, está bien. Y si él me da, yo tengo que tener un fondo. El piñazo para acá vale más caro. Yo tengo que tener un fondo para lo que él me dé. Ah, sí? Pero usted no puede mandarse a correr. Mandarse a correr. No, cuidado. Cheo. Cheo boniato no corre. A mí me matan ahí. Eso hay que pagarles. Si ustedes quieren, si están atacados, podemos esperar la semana que viene que yo tengo una oferta. ¿Una oferta? Te digo meterse. Pones 20, te ponen 30 de bono, ya. La semana que viene yo entro en oferta. Y tenemos 100. Y te doy 100 más, 200. Ya con 200 pesos yo puedo meterle, yo puedo acertar dos galletas, una patada más, más o menos. Y si un familiar de afuera, en otro país te quiere recargar y mandarte unos cuantos piñazos y anatonas... Inderita, inderita. Inderita. Inderita que está ahí. Banfilo, yo no acepto oferta del extranjero porque acuérdese que lo que viene para acá, usted no sabe lo que es, pero lo que va para allá, tú sí lo sabes. Y no hay competencia. No hay competencia. Una pena. No hablemos más. Esperemos la oferta ya. No, no, no. ¿Cómo que esperemos la oferta ya? Si la oferta es dentro de una semana. No, no, no. ¿Estoy una semana sin coger nada en la bodega? No, 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 no. Bueno, sin coger nada no, porque ya la bodega no va a venir más nada por lo menos en un mes. ¿Pero este hombre? ¿Este hombre va a estar una semana más comiendo aquí en mi casa? No, no, no. Caballeros, vamos a ponernos para esto el nombre del tipo para irme preparando porque esto no es fácil. ¿Quién es? Machete. Bien, va para terapia... ¿Quién? Machete. 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 Machete, machete. El nieto de... Chabela. Chabela. Chabela, Chabeta. Mira, Panfi. Yo ahora me acabo de acordar, caballero, que es memoria la mía. Parece que fue un golpe que me dieron. Yo tengo que hacer unos papeles para los del viaje, del evento Guapería en el Caribe. Mira, Panfi, esto no está ni manoseado ni nada. Yo lo dejo ahí. Eso sí, yo llegando, se lo juro, porque yo soy... Cuidado. Yo llegando, ya cuando tenga la Guapería virtual, yo cojo el machete ese por Facebook, por YouTube, por Instagram. Oye, se va, se va, y en lo que él se va, me fui. Chaboniato. Chaboniato. ¿Qué le pasó a Boniato? Lo cogió el tetuán. Espérate, espérate. Son ideas mías o este hombre le tiene miedo machete. Ahora, yo me pregunto, ¿quién fue el que mató con un piñazo a la vaca? Eso no es. ¿Papelo? Papelo. Llegaron a la canicería Lata de Jurel, dos por persona. ¿Eh? No, 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 no. Cuando yo lo digo, está Benicard Nerré también. ¡Ay, Dios mío! Ni vaya, ni vaya. ¿Cómo que ni vaya? ¿Verdad que vino entonces? Sí. ¿Y usted marcó? Sí, me marqué. Mira, yo voy a ir a buscar la libreta. Sí. Adelántate. Sí, sí. Y quíate por el machete, que vamos delante de él. Sí, sí, sí. Delante del machete. Vamos delante. ¿Delante quién vamos, dios? A qué, a qué, a qué. Yo no tengo problema con él, yo voy a buscar mi solantico. No, 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 no. No, no, pero yo sí voy a ir. No, no, pero yo sí voy para la carnicería. No, hombre, no. Oye, machete va a saber quién soy yo. ¿Doslates Jurel? Muchachos. ¿Doslates Jurel son más importantes que en la vida mía? Te volviste, compañero. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte el cuento. Digo, espero estar vivo la próxima semana. y te contesto otra historia, otra historia. ¡Gracias!